...de la bajada anunciada por el ministro Valladon, la Junta insiste en que encarecer las tasas viola el derecho a la tutela efectiva. Junto a ello, la Consejería de Justicia ha terminado de implantar un sistema que conecta a todos los juzgados de lo penal y de instrucción de Andalucía para cruzar datos de imputados y procedimientos. Preside evitar casos como el de Santiago del Valle, condenado por la muerte de Mariluz Cortés. Cometió el crimen cuando debería haber estado cumpliendo otra condena. Una persona pide la reseña, la más informática que da soporte a todos los juzgados de Andalucía, para poder ser localizado, para dedicar que el cliente... ...de la cuesta que se mueva. ...Joy permanece bajo custodia de sus padres en adolescentes de 16 años que tenía después con un mechero. ...ha prendido fuego al pelo de su profesora en un instituto de Barbate en Cali. La docente escribía en la pizarra. Las cámaras del centro recogieron el suceso. El juez de menores, Emilio Garatayú, subraya. ...el profesor, y eso es lo que todavía no lo aceptan muchos padres y muchos amos. ...el profesor no tiene la consideración de funcionario público. En Málaga los sindicatos se han concentrado por la muerte de una trabajadora de 35 años al caer al vacío... ...mientras limpiaba cristales en un domicilio particular como empleada doméstica. Todo apunta a que no estaba dada de alta en la seguridad social. ...la saludable, la reducción, los empleos laborales y la precariedad que tienen... ...y en Huelva se ha puesto en marcha el dispositivo especial de seguridad para la campaña de la presa. ...la Guardia Civil refuerza su presencia con otros medios...